Cinco sabios, ¿qué pasaba con las mujeres al principio del siglo XX? Bueno, tiene que ver con el contexto, por eso invitamos a estos investigadores destacados que nos van a dar algunas respuestas de esto, que es muy importante. Así que bueno, ahora sí le paso la palabra a Andrea, que es nuestra flamante vice-directora de la UPAC, así que de paso también te felicito Andrea, que además de ser miembro obviamente de la Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidades de la UPAC, ahora es la vice-presidenta de la UPAC, así que bueno, mucha suerte en este conversatorio de hoy, y felicitaciones André, un abrazo. Buenas tardes, gracias Inca, todavía secretaria, asumimos en diciembre, así que muchísimas gracias, bienvenidos a todos a este cuarto conversatorio, es un gusto presentarla a Natalia Bustelo, que es doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, Magistra en Sociología de la Cultura por la Universidad Nacional de San Martín, y profesora de filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Ella nos va a hablar de las mujeres reformistas, el reformismo es una parte importante de mi vida, milité muchos años en el Movimiento Nacional Reformista, y bueno, fui consejera por el reformismo en la Facultad de La Plata, de Derecho, así que es un tema que me interesa mucho. Mati, tenés la palabra, muchísimas gracias. Gracias Andrea, gracias Inca, gracias a todos por la invitación, Ana, Luis, muy contenta de estar de nuevo con ustedes compartiendo, preparé entonces unas imágenes para empezar a responder esto que nos proponían desde el proyecto de Cinco Sabias, qué pasó con las mujeres, y la ciencia, y la universidad, y el reconocimiento en cuanto al saber. Y como decía recién Andrea, hice un doctorado en Historia en la Universidad de La Plata, y ahí les voy a compartir una semana. Hice un doctorado en la Universidad de La Plata, sobre el movimiento de la reforma universitaria, y lo que hice es tratar de recuperar documentos para pensar cómo fue el proceso ideológico, cómo se fueron armando los grupos estudiantiles, las revistas, los manifiestos, empezar a hacer hablar un poco más a los mismos actores de la reforma universitaria en este contexto. Entonces, si vamos a las imágenes icónicas de la reforma universitaria, tenemos esta, donde los estudiantes están arriba del rectorado, en un conflicto que se da en septiembre de 1918, el conflicto que inaugura el movimiento es el del 15 de junio de 1918, eso es un poquito después, y acá vemos que son varones en una forma de vestir bastante distinta a la de nosotros, a la actual, en el sentido de que también los trajes de los universitarios estaban mucho más marcados por una distinción entre cultura popular y cultura de élite. Entonces les paso rapidito algunas imágenes icónicas del movimiento de la reforma de 1918 para empezar a pensar esto, qué lugar tenían las mujeres en esta gesta de los estudiantes, que se inicia con los estudiantes de Córdoba, que se expande en Buenos Aires, Rosario, Tucumán, Santa Fe, y que en esa expansión también se expande a otras ciudades universitarias de nuestro continente, por ejemplo, Haya de la Torre en Lima, junto a Mariáte, y van a ser impulsores de la expansión del grito de Córdoba, de estos estudiantes cordobeses, Julio Antonio Mella, en La Habana, en Cuba, también va a ser un impulsor de un movimiento estudiantil inspirado en el grito de Córdoba, les paso algunas imágenes del 18 y el 19 del movimiento estudiantil, ¿y qué es lo que están pidiendo a estos estudiantes? Están pidiendo la democratización de las universidades, están pidiendo cátedras libres en las universidades, están pidiendo que la asistencia a clase no sea obligatoria, sino tienen que asistir a lecciones de profesores que no están capacitados para dar esas clases y hacer lecciones aburridas. Aquí les muestro otras fotos, ¿no? Pero junto a este pedido de renovación, democratización de las universidades, que podemos encontrar mucho antes, 18, encontramos también una alianza que sí es nueva, que recién aparece en 1918, que tiene que ver con que estos estudiantes del 18 dejan de identificarse sin discusión con las oligarquías argentinas, ¿no? Son estudiantes que van a adherir, por ejemplo, en Córdoba, a la huelga de los zapateros, de los trabajadores del calzado en 1918. Eso no va a ser seguido por todos los estudiantes, ¿no? Como traía recién Andrea, algunos de los que estudian en la universidad se ligan a grupos estudiantiles, se ligan a revistas, y en torno a eso producen definiciones de cómo deben ser los estudiantes, ¿no? producen huelgas, congresos como acá, que están los delegados que se ven en esta foto, y lo que encontramos de novedad en el 18 es que por primera vez amplios grupos estudiantiles ligados a lo que va a ser nuevo, que es la Federación Universitaria Argentina, se solidarizan con el movimiento obrero. En unos años en que el movimiento obrero argentino e internacional está sumamente movilizado, ¿no? Pensemos que en 1917 es la Revolución Rusa, en el 19 es el movimiento esparta que está en Berlín, con Rosa Luxemburgo, como una de las figuras principales, pensemos que es la Italia operaísta de Gramsci y el Partido Socialista, entonces hay un movimiento social, político muy convulsionado en Argentina y en el mundo, y estos estudiantes que venían de años anteriores, de décadas anteriores, reclamando esta democratización de las universidades, encontramos que hacia el 18 el tipo de manifestaciones que realizan y el tipo de alianzas que realizan son nuevas. aparecen no aliadas, no distantes del movimiento obrero, sino aliadas al movimiento obrero. Ciertos sectores, y lo que tenemos es una gran polémica dentro de los grupos de Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, Tucumán, los grupos universitarios, si los estudiantes tienen que estar a favor y tienen que adquirir metodologías ligadas al movimiento obrero o no. Entonces, ante esta caracterización rápida, lo que se suma es qué pasa con las mujeres y este movimiento. Por un lado, con las mujeres que ya empiezan a asistir a las universidades y no las vemos, por ejemplo, en los cuerpos de delegados que van a los congresos estudiantiles, pero sí hay mujeres que ya se graduaron en medicina, que para que se gradúen en derecho va a haber que esperar mucho tiempo más porque el derecho está ligado al espacio público, entonces la legitimidad de las mujeres abogadas va a estar más tardía, pero sin embargo, sí hay, por ejemplo, en Uruguay, ahora les muestro una foto, una de las hermanas Luisi, recibida de abogada que no va a ejercer la abogacía que participa de estos congresos estudiantiles. Entonces les decía que hay una discusión que es más visible y que es decisiva de la configuración de la reforma universitaria que tiene que ver con un movimiento estudiantil que por primera vez realiza alianzas con el movimiento obrero. Entonces la pregunta que se abre es si este nuevo movimiento estudiantil como nos proponía Inca, ¿dónde estaban las mujeres? En la universidad sí estaban las mujeres y ahora les voy a mostrar un poquito eso. Y la segunda pregunta que se abre para 1918, además del movimiento obrero organizado en la Argentina, tenemos el movimiento feminista organizado en la Argentina, organizado en torno de las famosas sufragistas, las mujeres que están reclamando que mujeres y varones, como dentro del Partido Socialista el que presenta uno de los primeros proyectos es Enrique del Valle y de Arlucea, reclamando derechos civiles y políticos de las mujeres. Una reforma del Código Civil de Vélez Arquiel para que las mujeres tengamos derechos civiles tanto al divorcio como al derecho al sufragio, como el derecho a tener propiedades, a manejar, a hacer transacciones económicas, etc. Entonces las dos preguntas que se abren en este 18 que marca la vida estudiantil como nos traía Andrea es ¿dónde están las mujeres en el movimiento estudiantil de la reforma universitaria? Y otras ¿qué y trazaron alianzas y qué tipo de alianzas trazaron este nuevo movimiento estudiantil con un movimiento que existía y que también tenía repercusiones importantes hacia el 18 que es el movimiento feminista argentino e internacional? Entonces con esta configuración les propongo recorrer algunas imágenes y empezar a responder estas preguntas. Acá tenemos más estudiantes protestando estos están presos después de la toma que les mostraba al comienzo del rectorado donde suben y bajan la bandera y acá tenemos otras actividades de estudiantes y empezamos a recorrer y esto es lo que va a hablar Néstor después encontramos que el modelo de mujer cuidadora que asiste a la universidad para profesionalizarse en tareas de cuidado se extiende más allá del 18 del 20 del 30 del 40 y acá tenemos una pequeña muestra de eso que es la capacitación las egresadas en lo que serían los antecedentes del trabajo social donde tenemos mujeres que son universitarias pero son universitarias reproduciendo este lugar esperado que las mujeres se dedican no a las tareas públicas como la abogacía la ingeniería y ciertos sectores de la medicina sino que se dedican a una medicina atada al cuidado y también subordinada a los médicos porque son asistentes enfermeras el primer espacio donde se ve claramente el primer momento en donde se ve claramente la presencia de mujeres en la universidad que están tratando de correr el lugar esperado para las mujeres en ese lugar de cuidado que les decía y que si son universitarias es para profesionalizarse en saberes que no van a tener que ver con la esfera pública es esta tesis de Elvira López que es la hija del pintor Candido López que con su hermana Ernestina López van a ser dos figuras importantes del feminismo sufragista argentino las dos se doctoran en 1907 Ernestina en filosofía y perdón Ernestina en letras y Elvira en esta imagen que les estoy mostrando Elvira en filosofía y fíjense es un momento importante para empezar a contestar esto porque tenemos una mujer doctorándose y en esa formación profesional lo que hace es sistematizar una discusión que se estaba dando en el ambiente de la época en 1901 que sobre si las mujeres debían recibir instrucción y si esa instrucción y tener derechos políticos y civiles y si esa instrucción y esos derechos civiles y políticos producían desorden social si desconfiguraban el orden esperado de este nuevo estado-nación donde los varones eran los quienes estaban capacitados moral y fisiológicamente para cumplir roles responsables en la espera pública y las mujeres eran las responsables de las tareas del hogar del cuidado de los niños y del cuidado entonces acá tenemos un primer cimbronazo porque dentro de la universidad se aprueba una tesis que le otorga el título de doctora en filosofía a una mujer que sistematiza el movimiento feminista internacional y en uno de los capítulos analiza cómo debería ser el movimiento los reclamos del feminismo en la Argentina un segundo momento para ver qué está pasando es esta visita que hace una pedagoga a La Plata y acá tenemos me parece linda esta imagen porque se ve el tipo de vestuario y el tipo de disposición corporal para asistir a una conferencia en La Plata de una feminista española que venía a hablar justamente de esto del derecho de las mujeres del reclamo legítimo de las mujeres a tener derechos civiles y políticos y otro tercer momento interesante en estos años pre-reformistas en las que las mujeres son universitarias que están pensándose como sujetos que tienen deben tener derechos políticos y civiles es esta revista que trabajó también Inca que se llama Nosotras que se editó en La Plata entre 1901 y 1902 voluminosos tomos de esta revista en la que se discutía todo esto entonces feminismo para 1918 había por lo menos hace casi 20 años reclamos de mujeres organizadas universitarias que habían asistido a la universidad o que habían asistido a los colegios normales a formarse como maestras hacía casi dos décadas ¿no? Estas discusiones digo estas imágenes muestran estas discusiones sobre cuáles son los saberes que deben recibir las mujeres y el último hito importante que quería destacar es este primer congreso femenino internacional que es un hito súper importante para pensar el desarrollo del feminismo en argentina y en latinoamérica pero lo que quería destacar de este de este evento que se da en 1910 es que las organizadoras eran universitarias argentinas es decir se auto percibían no como mujeres que reclamaban derechos civiles y políticos sino también como universitarias entonces esto nos permite responder una primera cosa que traíamos universitarias para 1918 había muchas organizadas y entre digo menos de las que quisiéramos pero había y entre las mujeres universitarias que había incluso estaban organizadas para reclamar derechos políticos y civiles para reclamar políticas estatales de protección a la mujer obrera que son todos los temas que se discuten acá en 1910 para reclamar protección estatal en cuanto a la mujer que trabaja a la mujer madre soltera a la mujer que quiere ejercer profesiones liberales y las que están reclamando eso son mujeres organizan el movimiento feminista y pasaron por las universidades y se auto perciben como universitarias ¿quiénes son esas mujeres para ir contestando también lo que trae el ciclo ¿dónde están las mujeres universitarias sabias formadas en la cultura científica del momento? Son por ejemplo Cecilia Grierson por ejemplo Raquel Camaña que en 1901 tiene una de las intervenciones donde también sistematiza cómo debería ser la formación de las mujeres porque hay todas las discusiones y el maternalismo si es un destino las mujeres ya estamos formadas por naturaleza para realizar tareas de cuidado y no debemos por ejemplo tener instrucción acerca de eso entonces aparecen unas grandes disputas entre un movimiento más ligado al catolicismo que piensa que la caridad y las tareas de cuidado están ligadas a conocimientos innatos sentimentales de las mujeres y figuras como Aurier son que va a ser médica Alicia Moró que también va a ser médica una generación posterior y otras que les voy a ir mostrando Raquel Camaña educadora también ligada al socialismo lamentablemente muere muy joven que van a pensar que incluso las tareas de cuidado necesitan una formación y esa formación tiene que estar sistematizada por el Estado entonces ellas empiezan a hacer los primeros trabajos científicos de qué deberían estudiar las mujeres no sólo economía doméstica higienismo tener conocimientos científicos de cómo ventilar los hogares de cómo cuidar a los niños de cómo enseñarles la manera más pedagógica del aprendizaje para niños y adultos etcétera todo eso va a ser sistematizado en la Argentina por estas primeras mujeres universitarias que construyen el movimiento feminista argentino en muchos casos ligado al sufragismo pero en otros casos no y entonces ahora sí con esta información de que hay universitarias que son importantes que piensan el feminismo piensan la pedagogía piensan la medicina ligada a la higiene que son Alicia Moró Cecilia Grierson ahora van a aparecer más Raquel Camaña metámonos un poco en qué pasa en este 1918 en el que estalla la reforma y encontramos que los líderes son varones y no son mujeres un primer hito importante lo encontramos acá la revista esta del centro de estudiantes de filosofía y letras entonces el centro dirigido por un socialista Gregorio Berman y este socialista que hace arma un ciclo de extensión universitaria en una universidad en una facultad que a diferencia del resto en la que había asistido Elvira López y a la que había asistido también Ernestina Luiz a diferencia del resto de las facultades tiene la mitad de su estudiantado mujeres ¿por qué? porque ahí se enseñan las artes las letras y la filosofía nos enseñan tareas liberales con una matriculación en la que las mujeres se preparan para salir a la vida pública ¿qué hace este joven socialista? invita para abrir el ciclo de extensión y que los escuche este estudiantado compuesto en su mitad por mujeres invita Alicia Moró jovencísima médica que va a hablar en este año 18 en el que estalla la reforma de la educación de la mujer y los problemas contemporáneos ¿no? y entonces como ya sabemos que Alicia la conferencia está perdida pero ya sabemos que Alicia Moró venía participando de congresos como este que les presento acá sabemos que lo que va a defender ahí Alicia Moró es el legítimo derecho de las mujeres a estudiar en las universidades a formarse ¿no? con los problemas la educación de la mujer es un problema contemporáneo y es un reclamo legítimo y poco después al año siguiente lo que encontramos es que como repercusión de este estallido de los varones en Córdoba y en el resto del país organizándose en la Federación Universitaria Argentina se produce en el 19 el primer congreso de estudiantes normalistas ¿quiénes son las normalistas? en su mayoría es un 90% mujeres que se capacitan para ser maestras y en este congreso entonces se discuten una serie de reformas de la educación normalista pero tenemos las actas y también se discute lo que va a ser el núcleo de la reforma que los estudiantes tienen que solidarizarse con los reclamos del movimiento obrero del movimiento emancipatorio que no pueden solamente limitarse a mejorar las universidades sino que también tienen que preocuparse por la democratización social por las desigualdades económicas por las desigualdades políticas y ahí sí tenemos a las primeras mujeres en nombre propio digamos discutiendo en asamblea en cantidad discutiendo cómo incorporar una reforma universitaria en la que también juegue el normalismo y en la que juegue la alianza con el movimiento obrero acá tenemos por ejemplo cómo entender por qué hay pocas mujeres en el movimiento universitario en esta revista de Odoro Roca que editan de Odoro Roca y Saúl Taborda líderes de la reforma en el 18 se quejan que cuando ellos hacen el acto masivo de los universitarios laicos anticlericales la iglesia organiza un un contraacto y en ese contraacto pone como escudo viril a las mujeres católicas y sus hijos que entonces se asumen antireformistas no reformistas entonces otra segunda manera de contestar había pocas mujeres había mujeres en las universidades organizando el movimiento feminista pero también muchas mujeres que no estaban en las universidades estaban ligadas a un espacio de sociabilización de la mujer clave durante esta primera mitad del siglo XX que es la iglesia y la iglesia va a ser antireformista en Córdoba entonces va a haber más mujeres en las movilizaciones antireformistas que son mujeres que no asisten a las universidades que mujeres reformistas asistiendo al movimiento al movimiento por la democratización de las universidades y de la sociedad le muestro dos imágenes más y termino porque la idea también es pasarle la palabra a a Néstor entonces cuando se empieza a producir todo la discusión intensa de si los estudiantes tienen o no entre el 18 19 20 21 que solidarizarse con el movimiento obrero tenemos una de las voces mujeres en el movimiento universitario que es Herminia Brumana una maestra que viene de Pigüé de un pueblito de la provincia argentina provincia de Buenos Aires y ella como maestra va a criticar y cuestionar de un modo muy ácido a las maestras por ser frívolas por no esforzarse por ser científica esforzarse por ser sabias entonces en torno de Herminia Brumana en lugar de vamos a tener una de las voces visibles no de este sufragismo que aparece con Alicia Moró que aparece con Raquel Camaña con las hermanas Elvira y Ernestina López sino un feminismo y un reclamo de las mujeres adentro de la reforma universitaria pero ligado al anarquismo ligado a un feminismo más bien de empoderarse Herminia Brumana va a ser parte de este grupo feminista en el que piensan que reclamarle derechos civiles y políticos al Estado es legitimar un Estado que es ilegítimo entonces lo que va a hacer estas voces feministas es reclamar a las mujeres que se empoderen que dejen de ser frívolas que dejen de ser católicas que dejen de asistir a las manifestaciones anti-reformistas y que está en ellas asumir otros lugares sociales y Brumana se toma muy en serio esto porque no lo dice en un lado o en otro sino que escribe artículos escribe cuentos ahora tengo la imagen de uno de los cuentos que al final se los muestra en el que los cuentos lo que hacen es interpelar constantemente a las mujeres no al Estado pidiéndole que le reconozca y que arme políticas maternales o de protección sino exigiéndole a las mujeres que ellas son responsables de su situación desigual y que tienen que empezar a asumir otros roles sociales entonces para cerrar les muestro una de las discusiones más importantes adentro de la reforma universitaria en Argentina por voces femeninas que piensan en el medio de la ebullición de la reforma universitaria qué lugar y cómo tiene que ser la mujer y el movimiento emancipatorio de las mujeres ¿no? por un lado esta revista clave de la reforma universitaria en su récit saca este artículo de una revolucionaria francesa en el que propone que lo que se necesita es una revolución social para acabar con el feminismo porque el feminismo es pedirle al estado reconocimiento y que para que las mujeres nos traten de modo igual lo que necesitamos es una nueva organización de la sociedad entonces ¿qué hace este movimiento de la reforma? tratar de sumar a las mujeres en el movimiento emancipatorio y no en el movimiento sufragista a eso le contesta la misma revista Alicia Moró que ya les venía contando que en el 18 va a la facultad de filosofía y letras una de las líderes del movimiento sufragista ya en el partido socialista que dice no que el feminismo tiene que estar ya la revolución puede esperar fíjense que actuales todos estos planteos la revolución la revolución de la de la sociedad a la que se alían los estudiantes de la reforma universitaria es algo importante y tiene que darse pero la mujer obrera necesita protección ya pero las mujeres ciudadanas necesitamos derechos políticos ya entonces trata de compatibilizar la revolución social y un movimiento estudiantil que se sume a la revolución social y al socialismo pero compatible con reclamar los derechos civiles y políticos ya en 1918 19 20 21 ¿no? y con esto y esos reclamos siguen ¿no? por ejemplo Herminia Brumana insiste en otra revista de la reforma que hay que estar en contra del feminismo porque la emancipación de las mujeres es interpelar a las mujeres ¿no? ahí se trabó la la imagen entonces con esto les quería rápidamente pasan cosas raras cuando pasan las filmaciones les quería mostrar rápidamente que efectivamente la reforma fue protagonizada por los varones pero si empezamos a hilar fino encontramos que está Alicia Moró que están Mika Echeverre que es una de las editoras de la revista Insurrexis que es la que decide traducir el artículo de Magdalena Marx que les mostraba recién y encontramos también por ejemplo que la revista Ariel de Uruguay no solo publicita las revistas argentinas de la reforma sino que también publicita la revista feminista no nosotras que era de 1901 sino la que se está editando en 19-19-20 que es la revista Nuestra Causa que es la revista del movimiento feminista en el que está Alicia Moró y en la que está también Elvira Rawson de Lepiana entonces encontramos momentos en el que algunos grupos de la reforma concluyen con los reclamos del movimiento feminista discuten cómo tienen que ser los reclamos del movimiento feminista si tienen que ligarse más al empoderamiento anarquista de las mujeres y orientarse todo hacia una revolución social o si tienen que ligarse al movimiento socialista que tiene a esta revista Nuestra Causa que tiene Alicia Moró con este tipo de conferencias de 1919 y todo eso también despierta esa encuesta y entonces cierro con esta imagen de la revista de las sufragistas que es nuestra causa que se edita al comienzo de 1920 y con esta imagen de un cuento de Arminia Brumana también de 1921 en el que les decía esto representante del otro movimiento feminista que también está al interior de la reforma que es este que acusa de cobardes a las mujeres e invita a las mujeres a empoderarnos para tener una situación menos desigual o dejar de ser alcanzar la emancipación social y también femenina bien muchas gracias eso era lo que quería presentar y a las a las a las a las a las a las Gracias.